Música Esto es una enfermedad, la esclerosis múltiple Que tiene una prevalencia mayormente en la mujer La relación con el hombre es de 3 a 1 La edad de comienzo entre los 20 y los 40 años por lo general Fíjate que son mujeres entre los 20 y los 40 años Fundamentalmente hay un aumento en la población blanca Si nosotros nos vamos a un mapa Y nos ponemos a revisar un mapa de la esclerosis múltiple Buscamos aquí y vemos que los países que tienen en el mapa Mayor prevalencia son los países del norte Se ve entre 50 y 300 por cada 100.000 habitantes Recordar fundamentalmente en la mujer Los estudios han mostrado que una baja exposición a la vitamina D Es un factor de riesgo para la esclerosis múltiple Hay 3 básicamente fenotipos para la esclerosis múltiple El primer fenotipo en aquellos pacientes donde hay recaídas y remisiones La característica es que hay exacerbaciones del cuadro de esclerosis múltiple Y ya lo vamos a ver Y los síntomas remiten casi siempre completamente entre exacerbaciones Lo bueno es que el 90% de los pacientes tienen esta forma clínica Que es la forma clínica más común Tenemos una esclerosis múltiple secundaria progresiva Donde existe una progresión de la forma de recaída y remisión Caracterizada por un continuo empeoramiento de los síntomas neurológicos Independientemente de los eventos de exacerbación Y el 50% de los casos pertenecen a esta forma Y la forma progresiva primaria Donde los síntomas continuamente empeoran Desde el comienzo de la enfermedad Gracias a Dios es menos del 10% Si vamos a ver la fisiopatología de la esclerosis múltiple Esta se caracteriza por una inflamación autoinmune Con demilinización, degeneración accional Y además de esto tenemos que existe la presencia de linfocitos T Autoreactivos autivados Que son los que desencadenan en este proceso inflamatorio Con una demilinización focal Esta demilinización focal En la cual las vainas de mielina de los nervios se dañan Y hay trastorno de la conducción del impulso eléctrico Esto se puede ver en otras enfermedades El trastorno de la conducción del impulso eléctrico Como es el caso del síndrome de Guillain-Barré Que es una polineuropatía periférica En el caso de la demilinización focal Hay parcial preservación de los axones Esto se manifiesta desde el punto de vista neurológico Cuando se hace una resonancia visualizándose como placas Que existen La pérdida de axones y la atrofia Ocurre en un tipo de células Que son los oligodendrocitos Que es una glía del sistema nervioso central Es decir, una célula de sostén No ataca la neurona Sino que ataca las glías Que son las células que le dan sostén Al sistema nervioso central En el caso del ataque de los axones Se ve la enfermedad como placas agudas Y en el caso del ataque de los oligodendrocitos Como placas crónicas Las características clínicas de la enfermedad Que mencionar la neuritis óptica Que más frecuentemente ocurre en etapas tempranas De la enfermedad Típicamente de un solo lado, unilateral Puede ser dolorosa esta neuritis Además de esto, pueden haber daños Como daño de la visión o ceguera Y generalmente hay un defecto De los reflejos aferentes, pupilares A esto se le llama pupila de Marcus Gumm La hostalmoplejía internuclear Característica se explora Haciendo que el paciente mire De frente a nosotros Y normalmente debe haber Una fijación de la mirada En el caso de mandar al paciente A mirar, por ejemplo, hacia la derecha Hay un distamo de disociación En el ojo derecho Y una debilidad en la aducción Del ojo izquierdo Y el reflejo de acomodación Que en estos casos va a estar intacto Que se produce la hostalmoplejía internuclear Es el resultado de una lesión Del fascículo longitudinal medial Existe una mirada desconjugada Lateral Cuando se mira lateralmente Existe nistamo en el ojo contralateral Y más frecuentemente Existe este problema De la hostalmoplejía internuclear Más frecuente bilateralmente Que unilateralmente La demilización de los tractos espinales De los cordones espinales Con el signo del hermit Que es una sensación eléctrica De choque Que viaja desde Abajo de la columna vertebral De la proporción inferior De la columna vertebral Cuando se hace flexión Del cuello La lesión del tracto piramidal Que va a afectar A las neuronas motoras superiores Que se acompaña además De debilidad Espasticidad Con el tiempo Hiperreflexia Reflejo de Wawinski Cuando se estimula La cara lateral del pie Se produce la extensión Y la apertura del dedo pulgar Hay trastorno de la marcha También puede haber Lesiones en la columna dorsal Pinal Cuando esto ocurre Cuando están lesionadas Los tractos dorsales Hay pérdida De la sensación De tacto fino Pérdida de la vibración Calambres Parestesias Entumecimiento Puede haber Ataxia sensorial Y usualmente Esto va a involucrar El tronco Y más de una De las extremidades Y la neuropatía Periférica También debe haber Ausencia De los reflejos Abdominales Va a existir Un compromiso Cerebelar La enfermedad Ataca El sistema nervioso Central Y periférico Aquí centralmente Pues ya sabemos Que son los oligodendrocitos Que son las glías Y aquí en el cerebelo Pues vamos a ver Que hay poco Control postural Desbalance Deterioro de la marcha Hay un tipo De triada neurológica Denominada Triada de Charcot Donde hay un tipo De lenguaje Caracterizado Por un lenguaje Que es lento Con pausa recurrente Entre las sílabas Y esta es una De las características Esta triada De Charcot Tiene este lenguaje Que se llama Scanning Speech El temblor de intención Y el listamo Son características Movimiento Que ocurre De menos de 5 MHz De frecuencia Que se empeora Cuando se dirige El brazo El miembro A agarrar Por ejemplo Algún tipo De objeto Y por supuesto El distamo También puede haber Parálisis de los nervios Craniales Daño sensorial Trigeminal Con neuralgia del trigémino Parálisis facial Que es una De las cosas Que se puede ver En la esclerosis múltiple Una de las características Es que puede haber Daño Del nervio facial Por lo tanto Puede afectar La musculatura De la cara Estos fenómenos Neurológicos Estos síntomas Pueden exacerbarse Luego del incremento De la temperatura Corporal Después que se toma Un baño caliente O cuando haya fiebre O cuando haya ejercicio físico Rápidamente Estos pacientes Van a tener En el 54% De los casos Dolor de cabeza Va a haber depresión 54% 90% De los pacientes Tienen fatiga 54% Daños Desde el punto de vista Del humor O sea Son afectivos Son pacientes Que están afectados Emocionalmente Puede haber depresión Como ya dijimos Dolor en el cuerpo Intumecimiento Calambres Difusión de la vejiga En el 51% De los casos El intumecimiento Está presente Hasta en un 70% Fíjate que Tanto la fatiga Como el intumecimiento Y las parestesias Son los síntomas Más predominantes Y dificultades Para caminar En el 76% Con espasmos De los músculos ¿Qué vamos a encontrar En el caso De la resonancia Magnética nuclear Que es orientativa? Bueno Vamos a encontrar Placas escleróticas Más comúnmente Alrededor De la sustancia Blanca periventricular Si nosotros Hacemos un overlay Vemos que aquí En verde Tenemos placas Escleróticas Alrededor de la sustancia Blanca periventricular Estas placas Las podemos ver aquí Aquí hay Áreas de hiperintensidad Que están Perpendicular A las vénulas Este signo Se le llama Dedos de Dawson Bueno En el líquido Cefalorraquidio Si hacemos Una punción Y vemos Vamos a encontrar Bandas oligoclonales Estas bandas Oligoclonales Se debe a un incremento De la producción De inmunoglobulina G Hay pleocitosis O incremento De los linfocitos Incremento También De la proteína Básica De mielina Presencia De bandas Oligoclonales En el líquido Cefalorraquidio Y su ausencia En la sangre Es altamente Sugestiva De esclerosis Múltiple Múltiple Gracias por ver el video.